continuamos hablando de la oración estamos en la serie la oración eficaz y hoy estamos hablando de la oración en acción oración en acción y vamos a estar hablando específicamente de diferentes tipos de oración vamos a hablar de la oración para salvación vamos a hablar de la oración por milagros señales y prodigios es bíblico esto como oramos por señales y prodigios y por milagros voy a hablar de la oración por los enfermos es bíblico orar por los enfermos que dice la palabra de dios voy a hablar de la oración de los unos por los otros y voy a hablar de lo que es la oración congregacional todas estas cosas las vamos a estar cubriendo hoy y está listo ya comenzamos es una bendición estar juntos en esta hora le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada américa latina listos para el estudio bíblico de hoy y continuamos hablando sobre la oración y para mí es un gozo tremendo estar hablando de este tema y yo sé que son maduros los que se conectan para este estudio bíblico hay personas que están buscando cosas emocionales cosas instantáneas verdaderamente no les interesa mucho este tipo de cosas yo lo sé yo lo veo pero veo que hay un remanente firme fiel hay una cantidad de hermanos que fielmente están conectando cada semana para el estudio bíblico del jueves y especialmente para esta serie en la que hemos estado hablando de la oración y creciendo en la oración creciendo en la intimidad con el padre conociendo más a dios y hoy estoy hablando como le dije en la entrada hablando de la oración específica y le titula titulamos esto como oración en acción y estamos hablando de dicho sea de paso en los días pasados y si usted es nuevo en la serie usted puede ir y conseguir ahí el resto de los estudios bíblicos y descargar las guías de estudio estuvimos hablando de cosas que tienen que ver con lo que es bíblico y lo que no es bíblico en cuanto a la oración hablamos de muchas cosas que tienen que ver con doctrina por ejemplo que es la soberanía de dios pero hoy estamos ya en acción estamos hablando de ejecutar lo que es la oración si bueno si usted no ha descargado la guía de estudio recuerde hacerlo porque es importante ahí están los textos bíblicos y está el tema de todo lo que estoy tocando hoy ahí está en la descripción el enlace para que la descargue es gratis totalmente y una vez que la descarga usted tiene acceso a una cantidad de recursos hermanos gratis que pueden edificar su vida aparte también información sobre los cursos y otras cosas que le pueden ayudar así y si no se ha suscrito al canal recuerde hacerlo amados es la manera en que estamos conectados y es la manera en que usted sabe cuando tenemos un estudio nuevo una reflexión pensamiento que se yo una sesión en vivo o algún material que queremos compartir con usted es la manera en que usted está conectado y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones ahí esto entrando al tema este tema como le he dicho en sesiones anteriores viene del libro la oración eficaz y en ese libro cubro todos los temas de la oración aún más allá de lo que podemos tocar en esta serie por tiempo por cuestión de tiempo y yo sé que el libro es de bendición y edificación para su vida ahí le dejo debajo el enlace para que usted lo consiga y lo puede conseguir en impreso en papel lo puede conseguir en en kindle o en pdf lo puede descargar también bueno ahí está el libro y entramos al texto y vamos a comenzar hablando de la oración para salvación es correcto es bíblico orar para que alguien sea salvo en el momento que viene a cristo bueno ya yo hablo y por ahí tengo un librito donde yo hablo de si es y es gratis dicho sea de paso si es bíblico orar orar para que alguien venga a cristo y en ese tema yo hablo de lo que es la elección lo que es predestinación todo eso y usted lo puede encontrar por ahí en el canal ahí está y yo sé que puede ser de edificación para su vida pero hoy yo estoy hablando de orar en el momento en que alguien viene al señor y yo sé que algunos hermanitos reformados tienen problemas con el llamado a salvación o lo que tradicionalmente conocemos como la oración del pecador la oración del pecador y yo sé yo sé que algunos tropiezan con esto y esto quiere decir cuando presentamos el evangelio cuando hablamos de la buena noticia y cuando le estamos diciendo a alguien ven a cristo cuando estamos orando por los que guiamos a cristo le voy a explicar por qué la objeción de algunos hermanos algunos ministros principalmente reformados es por causa de la elección algunos creen que el llamado a salvación no es necesario pues aquellos a quien dios conoció desde antes vienen a reconciliación como dice el texto pero es un texto quizás interpretado fuera de contra de contexto yo estoy de acuerdo con la idea pues cuando aplicamos la buena noticia no sabemos quién es predestinado y como día chao spurgeon él dijo si dios hubiera pintado una franja amarilla en la espalda de los elegidos andaría levantando camisas pero como él no lo hizo debo predicar a cualquiera que quiera y cuando quiera o cuando cualquiera cree sé que es uno de los elegidos en otra palabra yo no sé a quien dios aparta apartó para salvación y a quien no yo sé que existe el decreto de elección pero yo no sé yo lo conozco a usted yo no sé pero yo sé que usted es un elegido porque en el momento en que yo hago el llamado a salvación usted responde y dice sí señor eme aquí y se entrega a cristo y nadie puede venir al padre no nadie puede venir de jesús dijo a mí si el padre no le trajere en otras palabras si vino a jesús es porque el padre le trajo nadie puede llamar a jesús señor si no es por el espíritu dice la palabra de dios por lo tanto debemos predicar el evangelio a todos está siguiendo a todos y hacer el llamado a todos y quien crea en cristo ese será salvo y esto es lo que me diferencia a mí de los amados hermanos que son calvinistas especialmente los supralarsarios los calvinistas de doble predestinación que son en ocasiones fatalistas porque ellos dicen no necesitamos predicar porque a quien dios llamó a quien dios apartó para salvación va a ser salvo de todas formas eso es un fatalismo eso no va conforme al texto bíblico porque la palabra nos envía a nosotros a anunciar la buena noticia para que alguno oiga y luego crea y luego sea salvo y eso está en romanos capítulo 10 pero antes de ir ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la oración para salvación porque esta establece el momento en que alguien se convierte al evangelio y usted necesita saber cuándo vino a cristo cuando nació de nuevo y según el texto es cuando creemos que somos sellados por el espíritu no cuando fuimos separados por dios para salvación yo hablo de predestinación elección otros vídeos acá en el canal pero hoy no lo voy a hacer porque no es el tema que estamos tocando hoy sí pero mire dice efesios 1 13 y dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa cuando fuimos sellados con el espíritu santo en el momento que creímos no antes de la fundación del mundo cuando dios nos conoció y nos apaltó para salvación no en el momento en que creímos ahí se confirma la elección me está siguiendo en ese momento en que tú crees es que tú eres sellado con el espíritu mi costumbre en los eventos evangelísticos en plaza de coros o en estadios ha sido siempre orar con el nuevo creyente conforme a romanos capítulo 10 capítulo 10 verso 8 al 10 dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó a los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ahí está quiere decir que si crees en tu corazón que jesucristo es señor y lo confiesa con tu boca y que dios le levantó a los muertos ahí le dice será salvo eso es una garantía dice mateo 10 32 a cualquiera pues que me confesaré delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos quiere decir hermanos que la confesión para salvación y esto hay que entenderlo porque algunos están confundidos por ahí y para ellos cuando tú mencionas la palabra confesión para ellos confesión es confesar cosas para recibirla y yo hablé ya de eso en la sesión anterior sobre declarar pactar decretar y todas las cosas falsas que vienen envueltas en eso sí pero aquí estamos hablando de confesión para salvación conforme al texto aquí en romanos 10 y es confesar a jesús como señor y salvador de nuestra vida en otras palabras audiblemente decir creer primero en nuestro corazón por supuesto y audiblemente decir jesucristo es mi señor y nadie puede llamar a jesucristo señor si no es por el espíritu como le dije anteriormente así que yo le guío a confesar con su boca a jesús como señor de sus vidas una vez que han creído primero hay que creer hermanos una oración no te salva por sí sola me está siguiendo acá en otras palabras si no hubo si no hubo nada en el corazón una persona puede recitar una una oración eso no lo convierte en salvo me está siguiendo acá y una persona puede pasar al frente y hay gente que a veces hasta presiona traen gente invitada a la iglesia y los presionan a pasar al frente pasa 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 el frente pasa el frente y ellos pasan y bueno hacen la oración del pecador ay mira ya eres hermano no no es hermano él no es posible ni creyó lo que está haciendo hermano es cuando primero creyó lo que está haciendo y luego creyó en su corazón que jesucristo es señor y luego se entregó a cristo pero sabe algo la verdadera prueba son los frutos por sus frutos los conoceréis el fruto es el que al final dicta si una persona nació de nuevo o no ahora claro que tenemos que ser pacientes porque el trabajo de santificación toma tiempo en algunos hermanos más que en otros y algunos que demoran crecer está siguiendo ahora vamos a mateo capítulo 10 verso 32 en la reina de alera 1960 dice cualquiera pues que me confesara delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos ahí está segunda oración la oración por milagros señales y prodigios podemos orar por milagros claro que sí de hecho vemos ejemplos claros en los primeros seguidores de cristo escuché bien yo creo en milagros yo no creo en la mercadería que hacen entre comillas con milagros en latinoamérica especialmente algunas televisores y cadenas por ahí que dicen ser cristianas donde le dicen a la gente envía esta cantidad de dinero y si envías esto dios te va a dar un milagro eso eso es una indulgencia están vendiendo algo y eso eso es falso me está siguiendo acá y tampoco creo en la manera en que se manejan las cosas cosas que tienen que ver con milagros en muchos lugares sin embargo yo creo en milagros yo soy continuista yo creo que los dones del espíritu están operando en la iglesia hoy en día en el orden que fueron establecidos y difiero de algunos movimientos carismáticos o neopentecostales no estoy hablando de los pentecostales clásicos estoy hablando de neopentecostalismo ese pentecostalismo nuevo que ha surgido exagerado hoy en día y fuera de orden y movimientos carismáticos donde lo que usted ve es un completamente un desorden y gente que se están autonombrando apóstoles y profetas y poniéndose títulos y nombres y cosas sacando los textos completamente fuera de contexto capítulo 4 verso 11 de efesios completamente fuera del resto del libro de efesios y yo hablo de eso ahí ahí tengo un vídeo dedicado completamente a eso si hay apóstoles hoy en día o no es más tengo más de uno pero por ahí lo pueden encontrar en el canal pero yo creo en milagros creo que dios hace milagros he visto milagros en mi vida en el ministerio en el campo misionero por años muchos hechos capítulo 4 verso 24 29 verso 24 y luego voy a leer del 29 al 31 aquí vemos nosotros claramente claramente la oración por milagros verso 24 dice y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a dios y dijeron soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra este es esta es la oración primero alzaron la voz unánimes a dios hay unidad y dijeron soberano señor están reconociendo la sabiduría de dios las perdón la soberanía de dios recuerda que le hablé de soberanía en la sesión anterior están reconociendo la soberanía de dios señor soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay ahí están reconociendo quién es dios que es el creador del universo y están reconociendo la soberanía de dios en otras palabras que dios puede hacer las cosas conforme al antojo de su voluntad verso 29 ahora dice y ahora señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos es una petición porque los discípulos no demandaban cosas la pedían en súplicas y en ruegos y así es como usted va delante del señor usted no va demandando cosas usted no va exigiendo cosas como te dicen hoy en día ya que confieses y que declara y que señor lo tiene que hacer y no tiene que hacer nada está siguiendo acá tú vas delante del señor pidiéndole concede a tus siervos y con todo de nuevo que con todo no hablen tu palabra está pidiendo poder para con para compartir el evangelio mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo jesús se acuerda que le hablé aquí en esta serie si no lo ha tomado regresa y sobre cómo ir al padre en el nombre de jesús le hablé con cómo orar correctamente y cómo vamos siempre al padre en el nombre de jesús aquí lo están diciendo en el nombre de tu santo hijo jesús dice el verso 31 mira esto bien bien tremendo dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de dios en este caso cuál era el resultado o la evidencia de que habían sido llenos con el espíritu santo bueno para el pentecostal que te dice que la única manera o la única prueba o la única evidencia de tener el espíritu santo es hablar en otras lenguas aquí te está diciendo otra cosa te dice que que aquí hablaban con de nuevo la palabra de dios fueron llenos con el espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de dios el espíritu santo les daba de nuevo para hablar la palabra de dios yo creo en el don de lenguas pero es un don es un regalo de dios y lo da el espíritu conforme él quiere y a quien él quiere está siguiendo acá la evidencia de haber sido llenos con el espíritu santo no es necesariamente o únicamente el hablar en otras lenguas aquí vemos hablaban con de nuevo la palabra de dios aquí vemos varias cosas cuatro cosas número uno comenzaron la oración reconociendo la soberanía de dios número dos piden primero de nuevo para hablar la palabra en otras palabras compartir a cristo compartir la buena noticia es es una prioridad es primero tres entonces piden señales y prodigio que respaldarían respaldarían la predicación nuestra palabra no vienen antes que la predicación vienen a respaldar la predicación y número cuatro como resultado hablaban con de nuevo la palabra de dios tiene que haber un propósito tú no puedes orar por milagro milagro simplemente por la demostración la demostración de poder viene para algo y si viene un milagro es por algo y usted ve en la iglesia primitiva cada vez que sucedió un milagro gente venía a cristo algo grande pasaba los milagros ayudan en ese sentido en que cuando tú hablas la palabra de dios dios te respalda sobrenaturalmente y eso produce algo en este caso vienen a cristo si la palabra es predicada entonces si ahí está la oración por milagros podemos orar por milagros si claro que si orar por los enfermos si vamos a ver lo que dice la palabra de dios la oración por los enfermos está presente en toda la biblia la vemos en los profetas antiguos y vemos a elías vemos la liceo la vemos en el ministerio de jesús la vemos presente en la era de la iglesia primitiva de hecho santiago da una recomendación y método para orar por los enfermos y eso voy a hablar más adelante en otra sesión sí pero es santiago capítulo 5 verso 14 y 15 está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados yo tengo un estudio dedicado a ungir con aceite si es bíblico no es bíblico cuáles son los parámetros y eso lo enseño acá en esta serie de hecho ya tengo un vídeo sobre eso está publicado hace tiempo que lo publiqué está ahí en el canal búsquelo se llama la la orar ungir con aceite algo así usted lo puede encontrar ahí y ese le va a explicar todo de hecho bueno lo explica pero aparte de eso voy a extender más en esta serie voy a hablar más de eso en los días que siguen si usted puede orar por los enfermos y creer que dios sana dios continúa sanando enfermos y haciendo milagro hoy en día porque porque jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre hebreos capítulo 13 verso 8 jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos si llamado ore por los enfermos ore por los enfermos no declare no esté exigiéndole a dios humildemente vaya adelante señor y pida y dios en su voluntad sanará cuando él quiere y como él quiere es la voluntad de dios sanar a todos todo el tiempo a eso lo explico en un vídeo acá ahí hablo en detalle si es la voluntad de dios sanar a los enfermos o no todo el tiempo búsquelo ahí en el canal esto orando los unos por los otros vamos a hablar de la oración los unos por la palabra de dios nos enseña a orar estar unos al tanto de las necesidades de los otros es una de las maneras en que compartimos compañerismo así mismo orar unos por otros es no sólo bíblico también una oportunidad para que un creyente sea usado por dios mientras otro recibe el beneficio santiago capítulo 5 16 orar unos por otros para que se hay sanados la oración eficaz del justo puede mucho la oración eficaz del justo puede mucho debemos corar los unos por los otros es bueno que tú estés al tanto de las necesidades de tus hermanos en la congregación y que estemos todo el tiempo practicando eso aparte de eso está la oración congregacional o la oración corporativa la oración que yo mencioné por ejemplo en hechos capítulo 4 verso 24 y luego del 29 al 31 es también un ejemplo de la oración congregacional ahí oraron todos juntos en unidad dice la palabra de dios esto es cuando oramos en grupo esto lo vemos varias veces en la vida de la iglesia primitiva si usted se va ahí a hechos capítulo 13 verso 2 y 3 mire lo que sucede dice ministrando estos al señor y ayunando dijo el espíritu santo a pactarme a bernabé y a saulo para la obra perdón para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y les despidieron o los despidieron ahí vemos nosotros la oración corporativa vemos la oración de la iglesia la iglesia está orando en grupo en grupo y todos unidos con un mismo propósito en ese en ese medio ambiente dentro de eso es que el señor habla y dice aparte apartarme a el espíritu santo habló a bernabé y a pablo para la obra que los he llamado los he apartado aquí dice el texto llamado y bueno les impusieron las manos y ahí comienza el primer viaje misionero donde salen bernabé y pablo juntos a aplicar a las naciones gentiles entonces nosotros vemos también que el nacimiento de la iglesia es en oración congregacional y eso lo vemos ahí en hechos capítulo 1 verso 12 14 dice entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar y cuando dice el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban pedro y jacobo juan andré felipe tomás bartolomé mateo jacob hijo de alfeo de alfeo simón el celote y judas hermanos de jacobo todo esto perseverada perseveraban dice unánimes en oración y ruego se acuerda que le hablé de la oración y súplica en la sesión anterior dice en oración y ruego con las mujeres y con maría la madre de jesús y con sus hermanos ahí vemos nosotros a la iglesia el grupo de hermanos orando juntos amados existe la oración personal la oración que tú practicas diariamente con dios pero existe la oración en grupo en esta reunión de oración en el aposento alto el espíritu santo es dado la iglesia y sucede así también lo vemos en el verso 1 al verso 4 ahí en el capítulo 1 cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos fíjese que la oración corporativa trae unidad y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablase quiere decir que la iglesia orando junta como grupo ahí fue cuando el espíritu santo fue dado a la iglesia y esto es un evento tremendo porque ahí nosotros vemos el nacimiento de la iglesia la iglesia nace en una oración de grupo nace en una oración congregacional estaban juntos y es la práctica que nosotros vemos en las congregaciones en la iglesia primitiva y luego lo vemos en el resto de la historia de la iglesia cristiana en las naciones debemos orar corporativamente aquí le voy a dejar el resto de esta serie completa y si no se ha suscrito al canal hágalo acá digo sus vidas seguimos adelante bendiciones de lo alto y ¡Gracias!